gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que si eres nuevo vayas en este momento te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el contenido apoyar algo 19 de octubre podíamos sentir el paso del tiempo entrar en contacto en la realidad y reconocer valores espirituales que muchos habíamos perdido tiempo atrás texto básico página 122 durante nuestra adicción activa estábamos listos para hacer concesiones en todo lo que creíamos sólo para conseguir más drogas tanto si robábamos a nuestra familia o amigos como si nos vendíamos o mentíamos a nuestro jefe dejábamos de lado los valores que más nos importaban cada vez que comprometíamos una convicción firmemente arraigada ser derrumbaba otro pedazo de la argamasa que unía nuestro carácter en el momento en que muchos de nosotros llegamos a nuestra primera reunión no quedaba mucho más que las ruinas de lo que habíamos sido al llevar a cabo nuestro primer autoexamen honesto daremos con los valores perdidos pero para poder reconstruir nuestro carácter veremos que hace falta cuidar esos valores por muy grande que sea la tentación de tirarlos a un rincón tenemos que ser honestos incluso cuando pensamos que podríamos engañar a todos con una mentira si desengañamos nuestros valores descubriremos que los embustes más grandes son los que nos decimos a nosotros no queremos empezar otra vez el derrumbe espiritual después de todo el trabajo que hemos puesto en la reconstrucción es fundamental que apoyemos algo si no nos arriesgamos a dejarnos engañar por cualquier cosa respetamos todo lo que nos parece importante solo por hoy solo por hoy apoyo algo mi fortaleza es el resultado de vivir mis valores solo por hoy espero que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que dejes tu like que comentes y que compartas este vídeo poco a poco nos estamos sumando más y nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho hasta luego